Amaya, queremos mandarles saludos también al Asombro Osorio, a Jonathan Bravo, al Tigre Forero, a toda esa gente, vamos a ver entonces en cualquier momento la gráfica comparativa, 12 ganadas, 6 perdidas, 0 empate, 4 ganadas, 2 perdidas, 0 empate, 115 dieron a ambos mostradores, un poco más alto hay que decirlo Jonathan Bravo, el alcance también más para Jonathan Bravo, 21 años para Dirzeo el explosivo Cabarca y 23 años para Jonathan Bravo, ¡Panameños! Ambos, claro que sí. Sí señor, la experiencia de parte del explosivo Cabarca en esta pelea, primer asalto de este combate, amigos televidentes, combate pactado a 8 otra vez de TV Max, ambos estuvieron en el primer guerrero Jorge, sí señor, el explosivo, y el Camagallón también en Veracruz, saludo ahí, Ovalle también, saludo a toda esa gente con TV Max, gracias por su sintonía, se estrelló esa derecha por parte de Cabarca, abajo a la zona media, combinación ahora, buena combinación por parte de Bravo también, buena metralla en el primer asalto, amigos televidentes, no la tiene fácil Cabarca, hasta que viene de ganar, con toda la inactividad de su rival, no la tiene fácil Cabarca, atacando fuerte y con buenas combinaciones, Jonathan Bravo, arriba y abajo, atacando a Cabarca, trata de responder Dirceu, contra la cuerda, el campeón nacional Supermoscar, pero ahí es un peleador probado, dice Cabarca, sí señor, buena derecha, se llevó allí por parte de Bravo, la izquierda, la por parte de Cabarca, nuevamente la izquierda, se estrelló en la mandíbula de su rival, Bravo, baja mucho la guardia, Bravo, y los golpes de Cabarca son fuertes a la mandíbula, señor, le dice que sigue tirando Jonathan Bravo, que suelta también Bravo, entre dos guerrilleros, está Bravo, está Bravo, y apaga que va a tirar a la derecha, se protege bien Dirceu Cabarca, está sangrando Cabarca por la nariz, está sangrando, y Bravo lo sabe que lo tiene herido, y lo va a medir Jonathan Bravo, que está Bravo de verdad Jonathan, tirando golpes, en la espinera le dice, calma, calma, piano, piano, tranquilo, pasó a paso, el combate puede terminar en cualquier rato, con todo Jonathan Bravo, segundo asalto, venga Balboa Jack Club, siéntate como en la playa, sin salir de la ciudad, deliciosa comida, y un gran ambiente, Balboa Jack Club, en la entrada de Abador, que combate señor, eso sí, Dirceu que estuvo en el primer guerrero, también en el 2007, si acuerdas, y Jonathan también estuvo en el segundo, correcto, así que son dos guerreros, si señor, sería Rally Tichodo y TV Max, ahí tirando con todo, no sé quién aguanta más Jorge, pero dio mal tratado también a Dirceu, Dirceu va hacia adelante, no, él es un guerrero, Dirceu es un guerrero, siempre lo ha demostrado, en lo que trae llega, pero sangra bastante, su última pelea fue en el 2010, ante Manuel Vides, perdió por knockout, y Vides perdió con Dirceu Cabarca, en la segunda derrota, en su carrera, la primera había sido ante Ricardo Correro, la final del primer guerrero, se le ha ido encima, Bravo que está Bravo, tirando golpes, suelta a esta derecha, y yo con la derecha, lo puyó ligeramente, Jonathan Bravo que se le ha ido encima, vamos a ver que Dirceu si tiene aguante, hacia adelante Jonathan Bravo, que está Bravo, veo más efectivo a Jonathan Bravo, en el segundo asalto, más entero, último segundo, cortesía de más móvil estos segundos, este segundo asalto, más móvil que lleva, los segundos finales de este comando, lo ha conectado fuerte, lo está vasallando Bravo en este momento, y sangrando nuevamente Dirceu, sí, sí señores, veo mucho más entero a Jonathan Bravo, el explosivo, escuchando los remos largos que tiene, golpe bajo ahí, las noches de más, celebran la serie mundial, con una maratón de premios, sincronizan nuestras series, películas y transmisiones deportivas, y no pares de ganar, un saludo a la gente, encontró con la izquierda, por parte de Cabarca, padre e hijo, goceador, su papá es el entrenador, Geyu y Geyito, Geyu y Geyito, perfecto, la derecha por parte de Bravo, larga arriba, se la telegrafió, se la tragó un Teresita, Dirceu Cabarca, y pidió más para llevar, le pone el guante en la cara, que está sangrando, así es, pero Cabarca es valiente, fíjate, de lo que lleva, trae, buena combinación de Cabarca, el explosivo también responde, él se ha visto en otras ocasiones, en situación similar, y ha salido adelante, yo no lo veo efectivo, no lo veo en otras ocasiones, nuevamente, abajo, puedo ver las cosas, Jonathan Bravo, ahí lo conecta con la derecha nuevamente, parece que Dirceu, hoy tiene problemas niños, y grande, grande los problemas, de Dirceu Cabarca, Jonathan Bravo, espigado, falla Jonathan Bravo, falla Dirceu, vamos a ver que falla más, ahí lo conecta con la derecha nuevamente, ahí Zacaricia, se dan cariñitos, y fíjate que Bravo le anuncia esa derecha a Dirceu, se la anuncia con tiempo y anticipación, y Dirceu no se la ha podido quitarle así, fallaron los dos, tira todo Dirceu, quiere llevar también Dirceu, cambia de guarda, ahí uno está Bravo, ese es peligroso, un hombre como Cabarca, que va hacia adelante, dice que tiene que seguir, tiene que seguir Cabarca, que ataca y se queda, ven y apoya también a tu selección de béisbol, en el clasificatorio del World Baseball Classic, el 15 al 19 de noviembre, boletos de venta, el ticket, su señor, 15 al 19, Panamá contra Brasil el día 15, su partidazo, su señor, y bailando y todo, también trata de bailar Cabarca, él lo pisó, no sé, no sé, no sé, es Guillermo Pérez Pineda, pienso que el tamaño de Jonathan Bravo, el alcance, ha influenciado bastante, en el transcurrir de esta pelea, sí señor, a Dirceu, con todo, respuesta Bravo, buena derecha a la nariz, la tragó completica, lo avisa, como lo mide, dice, va al Twitter, lo recibe, se lo traga, lo digiere, y todo, ahora respuesta nuevamente, con derecha a Dirceu Cabarca, le mete un poquitito ahí, de lucha, hacia adelante Jonathan Bravo, los dos están cansados, señor, los dos están cansados, si tienen estos asaltos finales, va a exterminar la condición física, vaya con todo, Dirceu Cabarca, hacia adelante Jonathan Bravo, buena a la derecha, Dirceu Cabarca, Cabarca viniendo de menos a más, señor, y entonces, el agotamiento puede pasar, pastura, mira, mira, Jonathan Bravo, una para grande, buena, a la cabeza, aunque dice que no, Jonathan Bravo, que Guerrero también es Jonathan Bravo, sí, sí, es bravo, es bravo, es bravo, verdad, señor, bravo, bravo, pero está apretando el paso, Cabarca, la derecha, izquierda, el mejor asalto creo de Dirceu ha sido este, porque todavía le falta bastante, sí, lo ha conectado bien Cabarca en este asalto, le llama Guillermo Pérez Pineda, le dice que no jale, parece que está terminando mejor este asalto, Dirceu, el explosivo Cabarca, con todo, con esta izquierda, con derecha, hacia adelante Jonathan, ahí lo marcó bonito, no pudo meterlo, lo fecundó, lo vacunó, quedó tirado, mirado, hacia arriba, qué derecha, qué combinación, lo agarró con esa mano, y ya lo estábamos diciendo, ya lo estábamos diciendo, y eso va a ser todo, eso va a ser todo, sacó la victoria del sombrero aquí, Dirceu Cabarca, con una mano tremenda, impresionante, de verdad, para poner fuera, a Jonathan Bravo, todas las cuadras de producción y eventos delismo, está allí, es que sacó la victoria, un combate que le estaba haciendo adverso, a Dirceu Cabarca, saludos a Roberto Campa Punti, en el sintonía, hombre, como era mi amigo, saludos, ganó bien Cabarca, sí, hay que decirlo, que equivocó el patrón, en última instancia, hay que decirlo, porque Jonathan Bravo, tenía que boxearlo, marcarlo más, pero también hay que decirlo, que se le fue encima, Dirceu, qué forma, que no caos señores, ahí todavía está en el, en el piso, esperan que venga el médico, para que lo revise, qué combinación, Jorge, interesante, vamos a ver, usted me dice, dónde se encuentra, amigo, buen combate, ah, mire, si el fuerte dolor, te tira a la lona, levántate con Alif, porque dos Alif, son tan fuertes, que duran como ocho, de otras, Alif de Bayern, Alif más fuerte, por más tiempo, ese golpe fue Alif, qué hermosa combinación, ah, y la derecha, fue la que finalmente, lo tiró, disposta bien, izquierda, derecha, allí, le conecta, esa combinación fue hermosa, y allí se le empezó a tragar todita, y esa derecha, bajo el guante, se cayó en dos tiempos, a mirar el cielo, sin intermediario, de manera directa, fake to fake, Jonathan Bravo, se quedó mirando las luces, ahí, quedó encandilado, panza para arriba, Jonathan Bravo, fue Bravo la verdad, para resistir esas, esas combinaciones, allí, izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha, ay, 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 qué lindo, ese golpe, a mirar las luces, a observar el cielo, para ver qué está pasando, por ahí arriba, pero qué gran combate, señores, señor, mira, interesante, vamos a ver, usted me dice, dónde se encuentra, amigo, buen combate, mire, si el fuerte dolor, te tira a la lona, levántate con Alif, porque dos Alif, son tan fuertes, que duran como ocho, de otras, Alif de Bayern, Alif más fuerte, por más tiempo, ese golpe fue Alif, qué hermosa combinación, y la derecha, fue la que finalmente, lo tiró, ni posta bien, izquierda, derecha, allí, le conecta, esa combinación fue hermosa, y allí se le empezó a tragar todita, y esa derecha, bajo el guante, se cayó en dos tiempos, a mirar el cielo, sin intermediario, de manera directa, fake to fake, Jonathan Bravo, se quedó mirando las luces, quedó encandilado, panza para arriba, Jonathan Bravo, fue Bravo la verdad, para resistir esas, esas combinaciones, izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha, ay, 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 qué lindo, ese golpe, a mirar las luces, a observar el cielo, para ver qué está pasando, por ahí arriba, pero qué gran combate, señores, señor Pirata, Nacional Super Mosca, Dirceu, el explosivo, Cabarca, gran combate, no hay duda, el mejor de la noche, estaba muy pareja, y de repente, se estaba inclinando, a favor de su rival, sacó la casta, de campeón nacional, Dirceu Cabarca, una victoria impresionante, háblenme de la pelea, y especialmente ese golpe, bueno, primero que todo, gracias por la entrevista, bueno, sí, la pelea era muy reñida, ya que, él tenía dos años, que no peleaba, y yo siete meses, que no peleaba tampoco, bueno, todos saben, que yo no soy un 115, soy un 112, pero como no hay rival, peleó en este peso, y la pelea era muy reñida, sí, y bueno, le hice caso a la esquina, que le dijeron, me dijeron que le metiera la recta, abajo en la izquierda, y cruzara, y cruzara, de una vez con la derecha. Dirceu, el tamaño y el alcance, de tu oponente, te afectó de repente, porque por momentos parecía que no encontrabas la distancia para atacarlo. Bueno, sí, un poquito, sí, pero ya que, practico con los mejores arriba, el cuadro de los rockeros, pude sacar la victoria. Impresionante, de verdad, la última de este año, ¿no? Bueno, sí, creo que es la última, y tengo que darle las gracias a la gente que me apoya, a mi mamá, a mi papá, a Diana Arganá, a mi hija Emily, a mi hijo Jonathan, a Daniel, bueno, a todos los que me apoyan allá en Santa Libra, a mi hermano, a mi hermano Macuto, allá en el pabellón 13, con Melito, con Delano, a la serelliana, a toda la electrónica, un rip, allá a Winton, a Pocholi, a todos los que parquean allá, y bueno, sí, seguí, seguí adelante. Muy bien, ese fue entonces, Dirceu Cabarca, oiga el explosivo que sacó, una explosiva combinación, y terminó con su rival esta noche. Vamos a ir al cambio, señor director, y seguimos con más de Noche de Campeones, a través de TV Max, Deporto no se va allá. Noche de Campeones de Campeones, surprising.